Al principio le llamaban Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar, así es que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad es más conocida simplemente como Área 51, un nombre mucho más acorde con el hermetismo que la rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 kilómetros cuadrados, y se cree que en ella trabajan unas 1.500 personas. Según testimonios de expilotos que trabajaron en pruebas aéreas, cada uno de estos trabajadores son identificados con hombres en clave. Durante las reuniones no se permitían tomar notas y no tenían radio ni televisión, ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores. Jim Friedman, quien fue administrador en la base, compartió a los medios que llegó a escuchar que el Área 51 podría ser solo la fachada de un área aún más secreta. Sin embargo, no había manera de comprobarlo. Mientras tanto, las autoridades han recalcado que lo más importante es que nadie intente acercarse a la base. El día que alguien intente entrar al Área 51, puede ser el último día de esa persona. El video de hoy es precisamente quizá una muestra de esto. Estaremos ante la grabación de una llamada telefónica que estoy seguro te inquietará bastante al escucharla. Corría en los años 90s y un famoso programa de radio estadounidense tocaba entre los temas más sonados UFO y conspiraciones. Noche tras noche transmitían llamadas telefónicas en vivo, donde la audiencia compartía experiencias o historias que les había tocado escuchar. Pero hubo una noche en la que entró al aire una inquietante llamada. Un hombre se comunicaba al programa, relatando que se encontraba pilotando con rumbo al Área 51. Mismo testimonio que decidió hacerlo a través del programa, para que hubiera testigos y además evidencia de que si algo le pasaba, absolutamente todo quedaría grabado en los archivos del programa en vivo. Prepárate, porque enseguida escucharás un fragmento con lo más destacable de aquella llamada. Atentos. Bueno, yo estoy aquí de Fort Worth en mi pequeño aeropuente. Es un gran marido. Bueno, yo he estado volando ahora por alrededor de 45, 49 minutos aquí. Y intento llegar a esta área 51. Estoy en el centro de este Nevada, de esta ciudad de Nevada, o de los Estados Unidos de la Fuerza. Escucha a mí. Cuando voles, cuando voles a esa zona, ellos van a either forzar o te ayer o te ayer. ¿No sabes eso? Como un país americano, tenemos el derecho a saber lo que está ahí en esta área 51. Dije que eres liable a salir de ti. Bueno, vamos a ir ahí en unos minutos, y vamos a ver qué va a pasar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Voy a ir a la parte de esto. Soy un americano y mi familia ha sido un americano por años, y quiero irse a ir aquí y encontrarse lo que está pasando. Bueno, ¿por qué estás haciendo esto a la noche? Porque estoy en la zona restriccada. Solo entré en la zona restriccada. Estoy en la zona restriccada ahora. Solo entré en la zona restriccada. Te digo que te vas a ir a ir a ir. Tengo mis presiones en la zona. No necesito nada más. Quiero ir a ir a ir aquí. Pero estoy muy cerca de esa área 51. Y creo que hay más 8 o 9 minutos aquí. A partir de este punto, la llamada da un giro inesperado. Lo que estás por escuchar, de ser real, puede considerarse como una de las evidencias donde efectivamente el área 51 mantiene estrictamente protegida la zona. Muy atentos. Pero estoy bastante cerca de esa área 51. Creo que hay más 8 o 9 minutos aquí. Voy a ir aquí directamente, porque él está en F-16. Cierto, él viene a holdar aquí. Le agradezco a que te turnen... Le agradezco a que te turnen... Le agradezco a que te turnen tu radio. Vámonos, baby. Vámonos, baby. Vámonos, baby. Vámonos, vamos a hacer esto. Vámonos. Si te cortes ese coche, se puede hacer. Se puede hacer un vortex. Vámonos, baby. Vámonos. Aquella llamada terminaba abruptamente con el posible derribo de la aeronave. Nunca se dio a conocer alguna noticia de altercado en las inmediaciones del área. Hasta la fecha, se desconoce si aquella llamada se trató simplemente de un montaje, o en efecto, aquella noche el área 51 hacía efectiva su fuerza letal. Los misterios del área 51 son cada vez más intrigantes. La gran mayoría apunta a que el secretismo se debe a que la humanidad aún no está preparada para conocer lo que realmente se trabaja ahí dentro. Traajaránte. Sí, aquí arriba del área 51. Si puede ver qué luz está preah Quickipliería, ahora estamos en la de aquí hasta la vigomناcia, hasta el Luis de Cine. Se puede ver que eso está generando encima y más siempre. Unas Vegas, se ve aquí abajo abajo hasta lo luego, Ha estado aquí, ha estado generando, ha estado generando en que ya está Son meter por la venta мира o hasta esta especie. Nehala Breaking la tenna. Ha sido cerra del cuore el marco commercial. Y mira, se ve que está subiendo y arriba Y no sé lo que es Pero Este es como un creepy Creepy Ahora, sé Lo que pasa Lo que pasa aquí En Area 51 Y hemos estado campando aquí por un tiempo Y Es moviendo Es moviendo, es moviendo En la otra dirección Ahora, ¿sí? Este es el tipo de cosas que... Oh, ¿dónde ves eso? ¿Dónde ves eso? Se ha ido Quizá, el hecho de lanzar noticias De contactos extraterrestres Provocaría un caos mundial Mientras tanto Las hipótesis son día con día formuladas Se sospecha además Que la verdadera zona Posiblemente se encuentre debajo del desierto Y es que ha habido descubrimientos extraños En los alrededores De accesos subterráneos Con misteriosos hallazgos Hace días compartí el inquietante hallazgo de una puerta roja Y un sobre con documentos misteriosos Y un sobre con documentos misteriosos Al interior de un túnel En los alrededores del Area 51 Por simple curiosidad Por simple curiosidad ¡Suscríbete al canal y activa la campana de notificación! De esta manera estarás enterado cuando suba nuevo video Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!